¡Hey! ¡Hey! B7, C1, Disparo de Inicio, Parte 3 Y eso fue lo que dijo antes de irse. ¿Qué fue eso? Cera suspiró, con la cabeza apoyada en una mano, y dio un gran trago a la bebida que le había preparado Efil. Llevaba tiempo refunfuñando por la forma en que su oponente había tirado la toalla. Parecía que por fin había desahogado su frustración, pero esa no era la parte que le preocupaba. El mayor problema era el hecho de que Val conociera el apellido de Cera. Y ya que estamos hablando de este tema, también puedo decir esto, puedo apostar que su nombre no es Val, sino Val. Val. Quiero decir, Cera, está claro que está relacionada contigo de alguna manera. Probablemente sea tu hermana pequeña o algo así. Quiero decir, es la primera vez que me entero de que tu apellido es Val. Recuerdo que ella lo sugirió durante la conferencia para decidir qué apellido adoptaría. ¿Por qué no lo mencionó entonces? No pensé que fuera importante. Y, ya sabes, mi apellido va a ser Sisa o si es muy pronto, ¿no? La forma en que se sonrojó de repente y desvió la mirada es demasiado bonita. No te preocupes, estoy haciendo todo lo posible para que se haga realidad. En serio. Ejem. De todos modos, ¿por qué crees que es mi hermana pequeña? Soy hija única. ¿Por qué no te parece obvio? Ella comparte tu ardiente pelo rojo, tus ojos afilados, tu habilidad en el combate cuerpo a cuerpo y... Honestamente, hay demasiados puntos en común para enumerar. Si no supiera nada y alguien me dijera que son hermanas, lo tomaría al pie de la letra. Por supuesto, el único punto de diferencia es su pecho. Ah, sí, el accesorio para el cabello que llevaba Val era probablemente un clip de camuflaje. Ya, debería haberlo comprobado adecuadamente con el ojo analizador cuando tuve la oportunidad. Mencionaste antes que el señor demonio Gustave te escondió y te crió en secreto, ¿verdad? No sería tan extraño que tuvieras una hermana pequeña que estuviera igualmente escondida. Y supongo que nadie llegó a hablarte de su existencia antes de la llegada del héroe. Puedo ver a Gustave haciendo eso, considerando lo cariñoso que es como padre. Comparto la opinión del maestro, dijo Efil mientras rellenaba la taza ahora vacía de cera. Val-san se parece mucho a ti, Cera-san. Ah, sí. Mmm. Yo misma no puedo decirlo. Yo también estoy de acuerdo con mi rey. Y este Val tiene un gran talento como nieto. Puedo sentirlo. ¿Cómo puede alguien tener talento como nieto? Sé que tiene una edad similar a la de Rion, pero la propia Cera había vivido hace cientos de años antes de ser encerrada. Incluso si Val es una simple conocida suya y no su hermana pequeña, la cantidad de tiempo que ha pasado la convertiría en una anciana o una abuela. En primer lugar, sería extraño que siguiera viva. ¿Tiene alguna forma de parar el reloj de su cuerpo? Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que haya sido congelada en el tiempo al igual que Cera y luego liberada de alguna manera. Cera, ¿qué le pasa al demonio promedio después de 100 o 200 años? ¿Cuál es el promedio de vida? Bueno, según tu ojo analizador, Víctor tenía 670 años, así que puedes sacar tus propias conclusiones de eso. Además, todos nos llamamos colectivamente demonios, pero hay muchas razas diferentes. Los que tienen forma humanoide, como yo y mi padre, dejan de crecer a cierta edad y mantienen su apariencia durante el resto de su vida. Supongo que somos bastante similares a los elfos en ese sentido. Sin embargo, el momento en que dejamos de crecer difiere de una persona a otra. Por cierto, yo ya he dejado de hacerlo, así que siempre tendré el mismo aspecto que ahora. ¿No mencionó antes que su pecho sigue creciendo? ¿Se considera eso una cosa aparte? Ahem. Entonces, ¿existe la posibilidad de que Val sea en realidad un demonio que nunca estuvo atado, sino que simplemente dejó de crecer después de alcanzar su apariencia actual? Oh no. Me siento tan mal por Valchan. Rion murmuró. ¿Por qué? Ah, Rion está pensando lo mismo que yo, pero Cera parece completamente desconcertada. Puedo sentir que Rion se solidariza con la situación de Val, pero no te preocupes, tu hermano mayor no discrimina por el tamaño del pecho. Y además, con lo que le está pasando a Cera, creo que todavía hay una mínima posibilidad de que ocurra un milagro. De repente se me ocurrió una pregunta, así que me dirigí a Melfina. Sin embargo, debido a la naturaleza de la pregunta, cambié a la telepatía. Melfina, como diosa, ¿sabrías algo por casualidad? Que puedas contarnos, quiero decir. Hmm. Como dije antes, el señor demonio Gustave fue antes de mi tiempo. Elearis era la diosa de la reencarnación en aquel entonces. Todo lo que sé es por los registros que se transmitieron y no dicen mucho. Oh, esperaba que hubiera algo. Lo que puedo decirte es que durante todo mi mandato, nunca he oído hablar de esta chica Val. Normalmente, alguien tan fuerte como ella se haría mundialmente famosa aunque no quisiera serlo. Una persona abrumadoramente poderosa que técnicamente no existe en la historia reciente. Es casi como si acabara de aparecer en este mundo. Espera, Melfina. Esto no es lo que creo que es, ¿verdad? ¿Qué coincidencia, cariño? Estaba pensando en lo mismo. Oh, ok. Bueno, no estaría mal mantener la guardia contra Val. La frase de despedida que mencionó Sera también me molesta. Sera Neee, ¿cómo es Val-chan? ¿Crees que puedo ser amiga de ella? Oh, es una chica muy agradable. Parecía fría pero seguía escuchando. Atentamente cuando yo hablaba. Y lo más importante, es muy fuerte. Lo sabía. ¿Cómo se esperaba de alguien con tanto talento como un nieto? Mmm, bien, tengo que empezar por avisar a mis compañeros para que nos preparemos. Por cierto, cariño, el partido de Daak es el siguiente, pero no lo veo por aquí. ¿Se ha ido ya? Mmm, sí, lo hizo. Estaba tan emocionado que parecía que estaba literalmente en llamas. Mientras Kelvin y Melfina intercambiaban opiniones, Daak se dedicaba a deambular por los terrenos de la arena con un objetivo determinado. Ese objetivo le llevó finalmente a asomarse por la rendija de la puerta de cierta habitación de la enfermería. Aquí, cariño, come. O no, hermana querida, las manzanas que pela son simplemente demasiado deliciosas. Me harán engordar. Oh, seguro que sabes qué decir para hacerme feliz. Puede que no sea tan hábil con el cuchillo como Efi-chan, pero sigo siendo bastante buena, ¿no? Ser capaz de sacar lo mejor de un ingrediente es señal de una buena mujer. Goldiana estaba pelando una manzana y dándose la agrostina rodaja a rodaja. Extrañamente, casi parecía que la piel de grostina se volvía más suave y brillante con cada trozo. Una tormenta de rafflesias floreció en el interior de la habitación, generando una escena tan estimulante que, sin duda, sería prohibida su difusión. Ese calvo. ¿Cómo se atreve? Incluso hay rosas en el fondo. El cerebro de Daak, sin embargo, estaba convirtiendo la escena que tenía antes y en la de un hermoso hombre y una mujer coqueteando entre sí y las grotescas flores del fondo en vívidas rosas rojas. El único otro hombre que posiblemente sea lo suficientemente bueno para Pretia-chan es el viejo, y sin embargo este payaso aparece de la nada. Mierda. Hermano, no le has dado suficiente paliza. Aunque Kelvin no se había enfrentado a grostina con esos motivos ulteriores, Daak, que guardaba un respeto abrumador por su hermano, estaba mentalizando las cosas según su propia percepción. Sencillamente, no podía perdonar a grostina, que ahora monopolizaba los cuidados y la atención de Goldiana antes incluso que Gerard, a quien veía como su mayor rival. Tengo que demostrarle a Pretia-chan que soy un hombre que puede hacer las cosas en el próximo partido. No tengo margen para ser exigente con mis métodos. Por suerte, el hermano me dio permiso para jugar mi última carta. Lo siento, viejo, pero el corazón de Pretia-chan será mío. Desde su posición tras la puerta, Daak apretó los puños con decisión. Si su amor daba frutos, su rival realmente levantaría las manos en señal de celebración, pero las cosas rara vez salían tan bien. Parece que Daak-chan se ha puesto las pilas. Pero cariño, no soy una mujer fácil, ¿de acuerdo? Al notar la presencia de Daak, Goldiana sonrió con confianza. Estaba claro que el camino de Gerard y Daak iba a estar lleno de zarzas. La arena ha sido... Reemplazado. Es la hora del combate final del bloque D. Goldiana-sama y Daak-sama, por favor, diríjanse al escenario. Y si es posible, por favor no rompan este. Este es el último bloque de los cuartos de final, anunció Ronove con voz emocionada. ¿Será Goldiana-sama quien pase a las semifinales, o Daak-sama, el delincuente que empuña un gran martillo? ¿A quién coño llamas delincuente, eh? Daak rugió en respuesta, demostrando la respuesta a su propia pregunta. Kelvin y sus compañeros sacudieron la cabeza ante la exhibición de su característico mal genio por parte del dragón. Bueno, entonces, Daak-chan, ¿ya has elaborado todas tus estrategias? Siento decir esto, pero no tienes ninguna posibilidad de venir a por mí de frente. Tendrías que estar al menos a la altura de Gerard-sama tal y como está ahora mismo para hacer algo así. Aunque su tamaño era completamente diferente, el arma elegida por Goldiana era exactamente la misma que la de cera, los nudillos. Llevaba un traje ceñido de color rosa de cuerpo entero que normalmente habría dejado a Daak con la mirada perdida, pero el dragón negro era diferente ahora. Estaba mirando directamente a su oponente, su mente completamente en modo de batalla. Parecía una persona diferente a la que había gritado a Ronobe momentos antes. Lo sé. Odio admitirlo, pero no soy ni de lejos tan hermoso como tuvo el viejo. Pero el valor de un hombre no está solo en su aspecto. Usaré todo lo que esté a mi disposición para ganar esta pelea, Retya-chan. Daak alzó su gran martillo sobre el hombro y extendió su mano izquierda. Goldiana sintió satisfecha ante su respuesta y adoptó también una postura de combate. La forma en que levantaba las dos manos por encima de los hombros hacía que su ya de por si gran complexión pareciera aún más grande y amenazante. Maldita sea, me siento como si estuviera delante de la hermana Sera cuando está enfadada. A diferencia del resto de los encuentros hasta ahora, Goldiana ya no sonreía con compostura. Miraba directamente a Daak, prestándole toda su atención. La pasión de Daak había sido al menos suficiente para que se tomara en serio este combate. Combate final del bloque D. Listos. A luchar. En el instante en que se dio la señal de inicio, Daak saltó hacia atrás tan rápido como pudo y gritó, A por ellos. Todos ustedes. Oh, Dios. Las plantas de color ocre estallaron desde el césped en todas las direcciones alrededor del escenario, entrelazándose al instante y convirtiéndose en una sola. Lo que el público y los comentaristas vieron fue una cúpula hecha de plantas que apareció abruptamente en una nube de polvo para ocultar el escenario de la vista. Ha aparecido una misteriosa cubierta. Ahora no podemos ver el combate, gritó Rono B. en nombre de los espectadores. Efectivamente, la cúpula vegetal bloqueaba incluso la luz del sol, haciendo imposible que nadie del exterior pudiera ver el interior. Ahora no había forma de saber lo que realmente estaba ocurriendo en el escenario. Ya veo. Daak-chan empezó por cortar mi sentido de la vista. Con el sol bloqueado, tanto Goldiana como Daak estaban en un mundo de absoluta oscuridad. Ella ni siquiera podía ver sus propias manos, y mucho menos a su oponente. Pero Daak, que tenía los ojos de un dragón, podía ver perfectamente en la oscuridad. Ve a Bohom. Daak lanzó su gran martillo horizontalmente hacia el costado de Goldiana. ¿Qué? El ángulo inesperado y la oscuridad deberían haber hecho que el golpe destructivo fuera una completa sorpresa, pero momentos antes de aterrizar, el arma se había detenido, con los dos extremos de la cabeza aplastados. Goldiana había bajado el codo y subido la rodilla en lo que se conocía como una pinza codo-rodilla para destruir por completo el arma de Daak. Es cierto que no puedo ver, cariño, pero no solo dependo de mis ojos para percibir lo que ocurre a mi alrededor. Ni siquiera necesito usar el sexto sentido para captar un ataque sorpresa como ese. Un grito de metal llenó el aire cuando la cabeza del martillo fue aplastada. Comprendiendo al instante que sería imposible recuperar su arma, Daak optó por soltarla y retirarse. El combate acaba de empezar y ya he perdido mi arma. Pero no importa, sabía que esto pasaría. Krag. Muy pronto, Goldiana terminó de aplastar el gran martillo. Aunque no podía ver nada, su destreza en la lucha seguía siendo la misma que antes. Comenzó a caminar lentamente, utilizando cada parte de su cuerpo para captar toda la información disponible sobre su entorno. Este extraño olor y la forma en que se mueve el aire. Daak-chan debe estar liberando algún tipo de gas. En el momento en que dio su primer paso, sintió que el aire del interior de la cúpula se movía. Había cuatro corrientes que fluían hacia ella desde distintas direcciones, trayendo consigo una fragancia nauseabunda que le quemaba la nariz. Sus largos años de experiencia la ayudaron a determinar que se trataba de veneno, así que contuvo la respiración. Efectivamente, fue una decisión acertada, ya que Daak había hecho brotar del escenario cuatro enormes plantas carnívoras. Los capullos de flores rojas, recubiertos de dientes afilados, se extendían hacia Goldiana mientras escupían un veneno mortal. El propio Daak era inmune a las toxinas, ya que en su propio cuerpo crecían plantas que liberaban un agente neutralizador. Me jode depender de lo mismo que ese calvo, pero he decidido hacer todo lo posible. Parece que Pretia Chan ha empezado a contener la respiración, pero dudo que pueda mantenerla durante mucho tiempo. Goldiana cerró los ojos y se concentró en percibir su entorno. Cielos, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que entrené cómo luchar sin respirar? Esto sí que me hace recordar. Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde la última vez que hice esto, creo que solo podré aguantar unos 30 minutos. Bueno, vamos. Estoy esperando. El brote de una de las plantas se giró bruscamente y se precipitó hacia ella, y las otras le siguieron en rápida sucesión. Pero justo antes de que el primero hiciera contacto, sonó un fuerte chasquido cuando Goldiana movió un dedo. En la oscuridad se oyeron ruidos de aplastamiento, no un sonido metálico como el del martillo aplastado, sino un sonido crudo que recordaba a algo vivo. Los ojos de Daak contemplaron cómo las plantas de rango ageneradas por su habilidad única, gemación, se hacían pedazos. Justo antes de que una de ellas llegara a Goldiana, la agarró por la boca abierta, la sujetó, la aplastó y luego continuó lloviendo golpes sobre ella hasta reducirla a pedazos. No se mueve por intuición como la hermana Cera. No, sus acciones son seguras y precisas. ¿Realmente tiene visión nocturna? En medio de todo, Goldiana seguía avanzando hacia la posición de Daak. Quería una batalla prolongada, así que siguió retrocediendo y levantando plantas carnívoras del suelo. Desgraciadamente, al hacerlo se abrió una brecha. ¡Uf! Fue un error suponer que Goldiana no poseía ningún ataque a distancia. En medio de la lucha contra las plantas, disparó un trozo de aire desde la punta de su dedo, un movimiento que llamó estilete de abeja, que abrió un agujero en el abdomen del dragón. A diferencia de cuando había luchado contra Goma, esta vez Goldiana no se contuvo. El ataque se centró en un solo punto en lugar de extenderse por una gran zona, adoptando su verdadera forma de ataque extremadamente rápido diseñado para penetrar. Es más tenaz de lo que esperaba. Sin perder un instante, Daak hizo crecer una planta reconstituyente con propiedades elásticas y la envolvió alrededor de su torso para detener la hemorragia. Mientras hacía esto, seguía con el asalto, lo que indicaba que estaba forzando su capacidad mental. Sin embargo, no tenía tiempo para compadecerse de sí mismo. A cada momento que pasaba, Goldiana se acercaba más. El dragón negro apretó los dientes ante el dolor de su estómago mientras guiaba a su oponente hacia la siguiente trampa que había preparado. ¡Ay, mis pies! Al igual que había hecho mientras luchaba contra Akgas, Daak había plantado lianas en el suelo para sujetar los pies de Goldiana. Por supuesto, por muy resistentes que fueran las lianas, no podrían detenerla ni siquiera un instante. Sin embargo, eso le parecía bien. Lo único que necesitaba era desviar su atención durante una fracción de segundo. ¡Flash! Una luz verde jade estalló en la oscuridad de la cúpula cuando Daak desató un ataque de aliento. Un chorro abrasador salió disparado de su boca y cayó directamente sobre Goldiana, derritiendo el escenario a lo largo de su recorrido. Incluso las plantas carnívoras se retiraron para evitar convertirse en daños colaterales. ¡Oh, me gusta esto! Un ataque directo sin pensar en la defensa. Esto sí que me toca la fibra sensible. El cerebro de Goldiana registró el dolor de sus manos quemadas mientras sus nudillos se desprendían, reducidos a inútiles trozos de metal fundido cuando los había usado para bloquear el ataque entrante. Era la primera vez que resultaba herida en el torneo gauniano. El aliento de dragón, que había durado más de 10 segundos, había dejado definitivamente su marca. Cuando se apagó, la oscuridad volvió inmediatamente al interior de la cúpula y las plantas carnívoras reanudaron su ataque. Ya era hora, diría yo. Daak-chan está siendo muy obvio al alargar esto, así que tengo que salir de esta situación. Un aura rosa se reunió alrededor de la mano derecha de Goldiana. ¿Qué? Daak tembló de repente con un pico de puro terror. El interior de la cúpula estaba ahora pintada de rosa por la luz que emanaba del puño de Goldiana. Las plantas seguían atacando sin miramientos, pero un solo golpe de su oponente fue todo lo que necesitó para aniquilarlas. De repente, se volvió aún más hermosa. Daak había escuchado el relato de Kelvin sobre Grostina, la discípula menor de Goldiana, que mostraba poderes especiales mediante una habilidad basada en el aura. En el caso de Grostina, el aura aumentaba la capacidad defensiva de las partes que envolvía, otorgaba adhesividad y era capaz de almacenar y expresar veneno. Todas las pistas apuntaban a que esta aura era una técnica de Goldiana, el arte marcial que practicaba la pareja. Sin duda, Goldiana también sabía utilizarla, de hecho, Kelvin incluso la había visto usarla en persona, así que Daak se lo esperaba. Sin embargo, resultó ser mucho más poderoso de lo que había pensado. Y ahora, la pierna izquierda de Goldiana se iluminaba con un cúmulo de energía que brillaba de color rosa claro. Ya viene. Su mente se llenó de su propia voz. ¿Debería tomar represalias con más plantas carnívoras? ¿Debería, no, podría, seguir corriendo hasta que Goldiana quedara fuera de combate? ¿Debería cargar directamente desde el frente? Un número casi abrumador de opciones pasó por su mente, pero las descartó todas de inmediato. Como alguien que había nacido capaz de percibir la fuerza como belleza, podía decir instintivamente que ninguna de las ideas que se le ocurrían funcionaría. Solo le quedaba una cosa por hacer. Goldiana dio una patada en el suelo y desapareció, dejando un nuevo cráter en el escenario. No, no desapareció, ya estaba justo delante de él y la distancia no significaba nada para sus musculosas piernas. Su puño ascendente era el ataque definitivo, capaz de reducir cualquier objetivo a meras salpicaduras con un pequeño rasguño. Durante el más breve de los momentos, los ojos de Goldiana y Dax se encontraron y los de la primera parecieron preguntar, ¿esto es todo lo que significa tu pasión? Y bastante interesante. ¿Cómo concluirá este combate? Evidentemente con la victoria de Goldiana, pero ¿logrará Dax cautivar el corazón de este guerrero? Bueno, lo veremos en el siguiente capítulo. Así que no hay que estar al pendiente de la playlist, ya que me lo hagamos con mucho más.